Agencia de Noticias Guerrero Presenta Noticias en 15 Entérate de lo que sucede en Guerrero En el menor tiempo posible Si no se transmite a través de ANG No es noticia Amigas, amigos, bienvenidos a Noticias en 15 Los saludamos hoy martes 4 de enero del 2011 Por cierto, este día se festeja El Día del Periodista Un abrazo a todos los representantes De los medios de comunicación Agencia de Noticias Guerrero Noticias Guerrero Presenta Noticias en 15 Vámonos con la información En el municipio de Taxco de Alarcón Sujetos desconocidos que se movilizaban A bordo de varias camionetas De lujo Agredieron a un grupo de la policía municipal De Taxco de Alarcón Que se ubica en un puesto de control Del barrio del Gigante Resultando un elemento policíaco Lesionado Sin embargo, de acuerdo al reporte De la Secretaría de Seguridad Pública Este policía que fue herido Está fuera de peligro Y por supuesto Desgraciadamente Los delincuentes huyeron En otra información De la nota roja Policías estatales y municipales Se encontraron tirados Sobre una calle del poblado De La Posa Ubicado en la zona diamante Del puerto de Acapulco Los cuerpos de cuatro personas Ejecutadas a balazos Algunas tenían el rostro vendado Heridas de machete Estaban amarrados de pies y manos Y les dejaron dos narcomensajes El hallazgo fue alrededor De las siete de la mañana En la calle Modelo Del poblado de La Posa Donde el primero Fueron encontrados Los cuerpos de tres hombres De aproximadamente Treinta años de edad Y a cien metros Del lugar Antes de llegar al puente Que pasa por la autopista Del viaducto diamante Encontraron El cuarto cuerpo Pues la violencia continúa En el puerto De Acapulco Vámonos a la información De política El líder del secretariado estatal Del PRD Misael Medrano Baza Anunció que ya está lista La denuncia ante la FEPADE En contra del presidente Municipal de Chilpancingo Héctor Astudillo Flores Por repartir despensas Con propaganda Del candidato del PRI Manuel Añorbe Baños Será en esta semana Cuando se presente La denuncia formal Contra el presidente Municipal de Chilpancingo Héctor Astudillo Flores Ante la Fiscalía Especializada En la atención De delitos electorales Por realizar proselitismo En horario laboral Al entregar despensas Con la propaganda Del candidato De la coalición Tiempos mejores Para Guerrero En el Valle de Locotito Pero está en manos Del órgano jurídico De la coalición Guerrero nos une Informó el dirigente Estatal del PRD Misael Medrano Baza Entrevistado al término Del evento Que sostuvo El candidato De la coalición Guerrero nos une Ángel Aguirre Rivero Con representantes De los medios De comunicación En Acapulco Sugirió a los demás Presidentes municipales Que se abstengan De realizar este tipo De actos Que atentan Contra la democracia Y violan la ley electoral Y que será En esta semana Cuando presenten La denuncia formal En contra del alcalde De Chilpancingo Ante la FEPADE Por supuesto ¿Para cuándo Más o menos En la semana En la semana En esta semana Junto con el jurídico Pues estamos evaluando El momento de presentarla Con todos los elementos Para que sea la FEPADE La que defina Lo que proceda Nosotros vamos a presentar Los hechos Y la FEPADE Que proceda En consecuencia Digo cosas Demasiado obvias O muy burdas Como la de Astudillo Obviamente son tema Del jurídico Y de la dirigencia Del partido Y de la coalición En otro orden de ideas El dirigente estatal Del PRD Misael Medrano Baza Dijo que están concentrados Al 100% En la campaña Evitando que se judicialice El proceso electoral Comentó que la campaña De Ángel Aguirre Va a la alza Siguen sumando A panistas Priistas De Nueva Alianza Y de la sociedad civil Debido a que tienen Propuestas viables Y sobre todo Tienen sustento De agencia de noticias Guerrero Javier Borgoa Ángel 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 En un ambiente de verdadera fiesta En un ambiente de verdadera fiesta El mercado de la populosa Colonia Progreso Del puerto De Acapulco Y los tianguis Campesino El 16 de septiembre Quienes con porras Aplausos Y música De chile frito Le refrendaron su apoyo Y le aseguraron Que es la esperanza De los acapulqueños Que desde hace años Están buscando El progreso Las personas Que saludaba A su paso El candidato De la gente Le aseguraban Que este 30 de enero Le otorgarán Su voto De confianza Para que a partir Del 1 de abril Encabece El nuevo gobierno Que transformará Ángel Aguirre Se comprometió Con los locatarios Para que su nuevo gobierno Reconstruya Y dé mantenimiento E higiene A todos los mercados De Acapulco Porque enfatizó Es importante Que los guerrerenses Tengan acceso A productos higiénicos Y de buena calidad Durante su recorrido Por las calles De La Progreso Decenas de transportistas Automovilistas Y vecinos Detenían al candidato De la gente Para saludarlo Y expresarle su simpatía Recordándole Que durante su gobierno Interino Fue un gobernante Que supo responderle A los guerrerenses Con la generación De fuentes de trabajo Mejores servicios De salud Educación Y proyectos productivos Ángel Aguirre Reiteró Que la educación De nuestros niños Y jóvenes Los programas Que permitan Garantizar El abasto De medicinas Y la presencia De médicos En todos los centros De salud Así como la generación De más empleos Para todos los guerrerenses Serán una prioridad En su nuevo gobierno De Agencia de Noticias Guerrero Javier Borgo En más actividades De política De acuerdo Al representante Del panel Ante el Instituto Electoral Del Estado De Guerrero Ya hay una fecha Para que se lleve a cabo Un debate Entre los tres candidatos A la gubernatura Del Estado De la coalición Guerrero nos une Ángel Aguirre Rivero De tiempos mejores Manuel Añorbe Baños Y del Partido de Acción Nacional Marco Sefren Parra Gómez Sería el 13 de enero Están definiendo Están definiendo La sede En Acapulco O Chilpancingo Y sería alrededor De las 10 O las 11 De la mañana Pero pues todavía Están en Veremos Y en que Confirmen Los postulantes En otra Información También déjenme Comentarles Que el candidato De la coalición Guerrero nos une Tuvo diversas actividades Eso es parte De lo que realizó Este fin de semana El candidato De la coalición Guerrero nos une Ángel Aguirre Rivero Adelantó Ante ciudadanos Acapulqueños Que a partir Del primero de abril El nuevo gobierno Que encabezará Promoverá acciones De gobierno A favor de la educación La generación De empleos Y el impulso De programas sociales Como una forma integral De combatir la inseguridad Esto luego De lamentar Los altos índices De violencia E incertidumbre Que padecen Los ciudadanos En el puerto De Acapulco Reunido Con una multitud De seguidores Que lo acompañaron En el parque De la colonia Icacos De este puerto El candidato De la gente Explicó Que apoyará A las pequeñas Y medianas Empresas Para generar Más empleo Entre varias acciones De fondo De su gobierno Para combatir La violencia Y la inseguridad También dijo Que todos los niños Y las niñas Del estado De Guerrero Tendrán útiles Escolares Uniformes Mochilas gratis Y desayunos calientes Y resaltó Que con esas acciones De su gobierno A favor de la educación Buscará mejorar Los problemas De seguridad pública Con una visión integral Que todos los niños Como los que están aquí Las niñas Los niños A partir Del próximo gobierno Van a recibir ¿Saben qué? Ustedes ya saben ¿Verdad? Sus uniformes Sus útiles escolares Sus mochilas Totalmente gratuitos Ángel Aguirre Recordó que Desde que estaba En el Senado De la República Como presidente De la Comisión De Comunicaciones Y Transportes Impulsó la construcción Del túnel Que conectará Icacos Con Puerto Marqués Para evitar El tráfico En esa zona Por lo que reiteró Que en su gobierno Se llevará a cabo Dicho proyecto Asimismo El candidato De la coalición Guerrero Nos Une Expresó que Impulsará Los destinos Turísticos Del estado En especial Acapulco Para que lleguen Nuevas inversiones Y el puerto Recupere Los primeros lugares Turísticos A nivel nacional E internacional De agencia De noticias Guerrero Líderes De organizaciones Sociales Pidieron a Ángel Aguirre Rivero Que de ganar La elección Reabra La situación De el caso De aguas Blancas Y que se castigue A los responsables Al refrendar Su respaldo Al candidato De la coalición Guerrero Nos Une Ángel Aguirre Rivero Integrantes De la organización Campesina De la Sierra Del Sur Que tiene presencia En la Costa Grande Del estado Dijeron que votarán Por Ángel Aguirre Por ser un hombre Responsable Además confiaron En que reabrirán El caso De la matanza De aguas Blancas Y castigará A los responsables En una reunión Que sostuvieron Comisarios De varias comunidades De Coyuca De Benítez Con Ángel Aguirre Rivero El líder De los campesinos En ese municipio Benigno Guzmán Martínez Confió En que Ángel Aguirre Con sus propuestas De gobierno Traerá mayores beneficios A los guerrerenses Estableció Que están convencidos En que Ángel Aguirre Rivero Será el gobernador Por eso Le darán su voto Este 30 de enero Pues conoce Las necesidades Más apremiantes Las cual está palpado Personalmente Al hacer sus recorridos Por tierra Además confiaron En que una vez Que Ángel Aguirre Llega a la gobernatura Del estado Se reabrirá El caso De la matanza De aguas blancas Ocurrida El 28 de junio De 1995 Durante el gobierno De Rubén Figuero Alcocer De agencia de noticias Guerrero Javier Borgo Otra información Con apoyo De los cinco módulos En la semana De vacaciones Se logró El trámite De 300 Credenciales Con terminación 03 Informó El vocal Del registro Federal De electores Del IFE Jorge Ernesto Maya Mejía A nivel distrital Manifestó Que actualmente Existen 30 mil Credenciales Con terminación 03 La mayoría De estas son Habitantes De Coyuca De Catalán Cuexala Ajuchitlán Del Progreso Arcelia Y Pungarabato También déjenme Comentarles Que el candidato De la coalición Guerrero Nos Une Se reunió Con personas De los tradicionales Barrios De el puerto De Acapulco En un ambiente De fiesta Y alcarabía El candidato De la coalición Guerrero Nos Une Ángel Aguirre Rivero Recorrió Los barrios Históricos Del puerto De Acapulco Acompañado De cientos De vecinos Que gritaban Y vitoreaban A todo pulmón Que Ángel Aguirre Será el próximo Gobernador Del estado Porque es quien Ya demostró Que sabe gobernar A su paso A su paso Por calles Y callejones Ángel Aguirre Saludó De mano A cientos De vecinos Que gustosos Salían De sus hogares Para unirse A la gran Caminata Que culminó Con un Meeting Político En el Parque De La Iguana Ahí El candidato De la gente Informó Que ya tiene Elaborado Un plan De gobierno Que se nutrió Con las ideas Y propuestas Presentadas Por más De 5.000 Guerrerenses En diversos Foros Mismo Que les servirá Para gobernar Nuestro estado En los próximos Cuatro Años Y medio Señaló Que en su Nuevo Gobierno Los centros De salud Y hospitales Del estado Estarán Bien dotados De medicinas Y contarán Con personal Médico Capacitado Estableció Que sus Compromisos No los tiene Que firmar Ante notarios Públicos Sino Ante la gente Que es quien Decide si da Su apoyo A los políticos O no En este emotivo Encuentro Con los Acapulqueños Acompañaron A Ángel Aguirre Rivero Los legisladores Federales Armando Ríos Peter Y Laura Así como Los diputados Locales Marco Antonio Cavada Arias Florentino Cruz Ramírez Gisela Ortega Moreno Además El exalcalde De Acapulco Alberto López Rosas El exdirigente Setemista Jesús Bernal Román Y la exsecretaria General Del PRI Irma Ferrusca De agencia De noticias Por supuesto Vamos a estar Pendientes De lo que ocurra Este martes El sindicato Nacional De redactores De la prensa Va a realizar Un homenaje Un mensaje Con motivo Del día Del periodista Alrededor De las 10 De la mañana También el patronato De la feria Les va a festejar A los periodistas Ayer lo hizo El candidato De la coalición Guerrero Nos une A los representantes De los medios De comunicación En Acapulco Y los festejos Van a continuar Con motivo Del día Del periodista Un abrazo A todos ellos Yo soy José Navarro De la agencia De noticias Guerrero Nos vemos La próxima Edición Agencia de noticias Guerrero Presenta Noticias en 15 Agencia de noticias Guerrero Presenta Noticias en 15 Entérate de lo que sucede En Guerrero En el menor tiempo posible Si no se transmite a través de ANG No es noticia Noticias en 15 Noticias Guerrero Gracias por ver el video.